Hoy desperté con un sueño, ver al mundo mejor Una vida pura entrega, donde brille el amor Juntos podemos dejar el odio atrás Las razas, las guerras, las clases, las fronteras Y así vivir en unidad Quiero verlos brillar de nuevo Que la paz llegue al corazón Quiero verlos soñar despiertos Confiar de nuestras alas al amor Quiero verlos brillar de nuevo Que la paz llegue al corazón